Caliente Mambo Band Oye soy borincano, borincuadame tu mano, borinquen, borincano, borinquen La tierra de Lede, la que al cantar el gran gauchero de amor Las velas de los mares, soy borincano Oye, soy borincano Borincano, borincano Borincano, como yo no soy borincano Comprendo muy bien que te ofendí Comprendo que has sufrido por mí Por eso, por eso Regáñame Pégame Mátame si quieres corazón Pégame 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 Mátame si quieres corazón Que fui un canalla, fui un traidor Dejo tu sentimiento Pégame 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 Mátame si quieres corazón Tú eres la reina de mi corazón Eres tú, eres tú, mi único amor Quiero estar yo, mi amor Quiero estar yo contigo, mi amor Pégame 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 Yo quiero dormir con música para soñar Mi hermanito Pellín Rodríguez te digo que tú no has vuelto Que vives en mi pensamiento Yo quiero dormir con música para soñar Que yo seguiré bailando, que yo seguiré gozando Yo quiero dormir con música para soñar Que Puerto Rico, La Providencia y Villa Palmeras Que muy de menos te echarán Yo quiero dormir con música para soñar Y yo sé que Latinoamérica entera que a ti también te extrañará Yo quiero dormir con música para soñar Este es el combo de siempre tocando decente como tú lo quisiste Yo quiero dormir con música para soñar Cuando yo era chiquito, la gente lo hizo la traba A mi tío con el tres, en los conciertos que él daba Con un suave movimiento, hacia la interpretación Y decía con ahínco En el tres es el sabor ¡Viste el sabor! Así sí es, así no es, así suena mi test Así sí es, así suena mi test Así sí es, así no es, así sueña mi test Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar Como me llaman, eso no importa, yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, Tania, oh, oh, Tania Oh, 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 Tania, oh, oh, Tania, oh, Tania Te vengo a buscar Oh, oh, Tania, oh, oh, Tania, oh, Tania, oh, Tania, yeah Cada día que pasa Siento ansias de querer cantar Esta música que es pura verdad Que ha nacido de sacrificio nomás Ahora la voy a expresar Si me la quitan, no sé qué pasará Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Este sentimiento de pobre que a mí me quieren quitar Yo no sé qué pasará Para no llorar Para no llorar No hay que reír No hay que reír No hay que bailar Para ser feliz Corre, 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 poco, poco Corre, corre, poco, poco No hay que reír No hay que reír No hay que reír Subtitulado por Javier No hay que reír No hay que reír No hay que reír De nada describes Fest P I K ¡Vamos! Chévere, chévere, chévere Conga, conga, conga 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 I like dancing Every day You and me All over that time Conga la conga Quiero bailar Ay, 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 ay Come on, dance Dance with me I get you, I want you Oh, my love I love you, I need you Oh, yeah DJ Sedan